Están ahorita ocupados con los titulares y de los cuales va a venir a pelearle los que están en banca, los que están lesionados, Conchito, ahora que llega Tecate, va a estar bastante competido ahí el lugar. Bueno, y ahí te va una teoría que nos manejaron en la mañana. Con la lesión de Berterame, que va a estar, le faltan unos días, y Rodrigo que ya está, pero todavía no va a entrenar al parejo con sus compañeros. Una de las teorías de hoy en la mañana en penalti a las 6.06 de la mañana fue, ¿y si Tecate jugara desde el centro delantero? Sí, a mí este problema que tenemos ahorita de la falta de los delanteros, me remonta mucho, y por ahí alguien también hace poco sacaba la referencia, cuando Monterrey jugó sin delanteros, ¿te acuerdas en ese clásico del 3-3? Entonces, digo, estamos hablando que eran jugadorazos los que teníamos, no, tenemos a Erviti, tenemos a Arellano, pero ahora, pues, ¿qué les están pidiendo los jugadores que tenemos? No, digo, Monterrey pudiera tal vez, y el Tano creo que la chamba está interesante, porque incluso es alguien que tiene una muy buena estrategia para hacer frente, ¿no? O sea, tal vez podrá encontrar la fórmula para los elementos con los que dispone ahorita, dar una buena propuesta ofensiva, y la tiene, ¿no? Si te acuerdas, Bucetich, en el Mundial de Clubes con Chupete y con Aldo, era un 4-4-2, y estaba Tecate por derecha, y en el frente estaban Chupete y Aldo, ¿te acuerdas? Y sin embargo, ¿quién metió goles? ¿Pero el Tecatito? Ajá, y también Chelito, que tampoco era el centro delantero. Sí, o sea, creo que te digo, eso es lo bonito de tal vez tener esta problemática de muchos medios de calidad. Hace mucho creo que no teníamos tal vez esta, incluso esta esperanza en nuestro, digo, hemos tenido muy buenos jugadores, pero así con esta ilusión que hemos ahorita atrapado justo con la llegada de Canales, con la llegada de Tecatito, y el buen momento de Jordi, creo que todos estamos todavía como, no la creemos todavía, ¿no? Queremos verlos ya en la cancha, queremos ya ver cuál podría ser el funcionamiento. Tal vez estamos sacando mucho la matraca, pero pues mira, mil veces vivir así, que con la incertidumbre, que es lo que le espera al equipo, ¿no? Me dan chancita para mandarle saluditos ahí a la raza que anda dejando ahí en los comentarios, sobre todo porque, digo, traen, te digo, las flores te iban a faltar, entonces ya hice por ahí Roble Hernández, dice, un gusto verte, Juan Ramón, saludos desde Phoenix. Y por acá también Víctor Candia, un saludo a Juan Ramón Palacios, arriba al Monterrey, claro que sí, Víctor, también siempre anda muy activo acá en las transmisiones. José Luis Bustos, saludos desde Montemorelo, Nuevo León, saludos José Luis, gracias por estar en la transmisión. Carlos Muñoz, también desde Aguascalientes, arriba al Monterrey, saludos. Y, pues bueno, por acá igual sigue la racita también dejando sus opiniones. Orlando anda aganchado con el tema, eh, dice, lo que yo creo que pasará es que Max iba, ah, bueno, ya lo habíamos por acá pasado, pero nos vuelve a dejar, dice, lo que hay que entender es que la idea del Tano, recordemos, con América, no utilizaba pivotes naturales como Fidalgo y Sánchez. Sí, pero sí tiene sentido la idea que por ahí nos plasmas, Orlando, más bien creo que es un tema que tal vez que no terminen por entender los jugadores, la idea que Tano les quiera dar. Aquí nos gusta jugar al congelado, Juan Ramón, no te apures, eh. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ándale, más o menos, algo así. Yo nada más te entendí. No, no. Ah, no. No, es que apenas vamos para arriba y como andamos muy arriba, por eso se pierde la señal. Muy bien. La verdad es que estoy muy contento sin ser matraca o yupi yupi, como dicen en radio. Yo estoy muy contento con el funcionamiento de mi equipo. Si jugando mal 35 minutos le ganaste al que era el superlíder Chivas, al que todo hace bien según Televisa, yo creo que el Monterrey va a dar mucho este torneo, va a dar mucho. Y la verdad es que otra es, no me preocupa lo que pase en la temporada regular, me preocupa la liguilla. Esa es la parte que tenemos que brincar, ese escalón. Y lo decía el otro día, a ver, ¿qué prefieres? ¿Ir ganando 4-0 y te empatan y perder en el último minuto? ¿O ir ganando 4-0 y te echas para atrás y cierras la cortina y, ay, qué feo jugaste como Mourinho? Pues sí, pero ganaste. ¿Qué prefieres? No, es que, mira, Pues es que ahí... ¿Qué prefieres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué prefieres? ¿Ganar o no? Yo prefiero ganar, yo prefiero ganar. Ah, como sea, nomás que hubo muchos bronques, acuérdense que desde el principio, de que se fue Buse por...